Gran parte del ejército de Tag Man Un pibe de 20 años con dos pistolas Un grande pico, uno de los mejores personajes de Friday Night Funkin ¡Es todo un profesional! 12-25-57 ¡No! ¡No mames! No tengo la más mínima idea de quién fue el enfermo que le hizo esto a Girlfriend Pero si entendiste la referencia, ponlo ahí abajo en los comentarios Te daré un corazón ¿Qué demonios? ¿Quién haría algo así? Primera semana de clases online Un mes de clases online Tres meses de clases online Este meme es muy cierto, bro El que diga lo contrario no le daré corazón Cierto ¿Ah? Cierto ¿Por qué ella tiene los ojos blancos? No hermano Si entendiste la referencia, ponlo ahí abajo en los comentarios Sin duda alguna te daré un corazón La verdad La verdad Duele ¿Qué? No hermano Esta pregunta está bastante complicada ¿Quién canta mejor, compi? Ponlo ahí abajo en los comentarios Te daré un corazón Cielos ¡Qué macizo! Pelo azul Usa rojo Rapea Enano No entiendo lo que dice Pelo azul Usa rojo Rapea Enano Tampoco entiendo lo que dice ¡Uh hermano! ¿Será que esto acaso significa que Boyfriend y Suga son la misma persona, bro? Tal parece que Boyfriend es un coreano sabroso ¡Sí señor! ¡Qué delicioso! ¡Qué lindas sus primeras palabras! ¡Pobrecito Rubbro! Esta clase de memes van a terminar destruyendo su shipeo ¡Ay no es justo! Otro actor que cayó en las d***as No sé qué es peor Si Pompe en las d***as o que escribió cayó con doble L ¡Ay güey ya! ¡Tengo miedo mamá! Boyfriend Girlfriend Los padres de Girlfriend Lemon Demon Senpai Skiri Pump Pico ¡Uh hermano! Pero definitivamente Sin duda alguna Pico es el jefe final de este juego, bro Pico con dos pistolas Es uno de los mejores personajes ¡Sí señor! ¡Te respeto! Girlfriend Supreme Fachera ¡Uh hermano! Pero mira la facha que se maneja Girlfriend, bro No es bella ni guapa Girlfriend excede estos adjetivos Girlfriend es una chuleta Acá entre nos ¡Qué suculenta chuleta! Mira chavito Este juego trae viejas pero de las Mmm Yeah Hoy es noche de ese No sé qué significa cangrejo queso Pero vaya pedazo de chuletas, bro Rico Rico Triki Chocomilk Pero mira lo que es Triki con Chocomilk, bro Si quieres cantar como Triki Debes tomar mucha Chocomilk Quiero ser igualito a él No te metas con el fandom de Friday Night Funkin No, en serio No te metas Sus argumentos son Hermano He visto que me comentan en los videos Muchísimas de estas flechas, bro No sé si esto es considerado un argumento Pero igualmente lo ponemos Se mamó ¿Quieres que te encuerde? ¿Que te desvista? Elige, pibe Uh, hermano Esta pregunta está bastante, bastante complicada ¿A quién elegirías tú, compi? Ponlo ahí abajo en los comentarios Te daré un corazón E incluso quizás responda tu comentario ¿Qué ofertón? Newgrounds poniendo a Pico y Skitty Pump en FNF Tan solo un poquito más de esfuerzo Y podré automarmela No haré comentarios al respecto, bro Sin embargo, esto es muy cierto Recuerda que tenemos canal secundario de memes El link estará ahí abajo en la descripción Ahí le pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Amo las peleas épicas en esta familia, bro Son una belleza Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre, es que pedo Tengo miedo Friday Night Funkin Undertale Ser buenos juegos y tener un fandom raro He interactuado con el fandom de ambas comunidades Y son una belleza Pero que es raro Es bastante raro Creo que te la ponga Creo que te la ponga Boyfriend por mar Boyfriend pensando en la vida, bro Por lo visto se cansó de las batallas de rap No llores porque me vas a hacer llorar y me voy a embarrar A su mecha Una moneda de 50 pesos Lo dije una vez y lo volveré a decir Esta cara de Lemon Demon es una joyita Queda bien con todo Es bellísimo Bueno, ya no salgo más con él Sí, sí Qué alegría Te presento a mi nuevo novio ¿Esto? Muy buena referencia, hermano Esto sin duda me trae muchos recuerdos de la semana 1 ¡Guau! ¡Dubalín Trisabor! No mames, hermano Dubalín de Sarvente, hermano El sabor más delicioso de todo el planeta Tierra Qué delicia La voy a saborear como no tiene... No me la voy a comer rápido La voy a saborear como no tiene una idea Qué delicia, vato Te lo pido yo, la virgen ¿Cómo que no aceptan tarjeta? Senpai, el niño rico, bro Ya decía yo que tenía pinta de que no cargaba efectivo Señor, qué suerte tienen algunos A mí me gusta Friday Night Funkin' por la música La música Estoy más que seguro que más de uno jugó Friday Night Funkin' por las chuletas, bro Este es un hecho innegable Eres un enfermo, amigo 3, 2, 1 Judge Soy fan de este hombre Ah Sonidos de Animal Crossing Yo te conozco Únete al servidor de Discord En el cual podrás enviar tus memes o decirme hola Link en la descripción Ven, ven Únete Hay chuletas, te lo prometo, güey Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Tales como Instagram, Twitter y Facebook Yo he sido el Sec Y bueno, hasta la próxima Chau, chau Chau Chau